Muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a esta oración de la mañana en este su canal bajo el manto de María Santísima. Hoy la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo Mártires. Eran dos amigos en el Señor que se opusieron a las herejías y errores de los cristianos de su tiempo y que entregaron sus vidas en el martirio. Cornelio cuyo nombre significa fuerte como un cuerno fue el vigésimo primer papa de la iglesia católica. Afrontó con firmeza la herejía de Novaciano quien proclamaba que la iglesia no tenía poder para perdonar pecados y por lo tanto no podía acoger de nuevo a quienes habían cometido el pecado de apostasía. A causa de las crueles persecuciones muchos cristianos abandonaron la fe o la apostataron por miedo a morir. Sin embargo no eran pocos los que reconocían su falta y pedían ser admitidos de nuevo en el seno de la comunidad cristiana. El Papa Cornelio se opuso a la herejía de Novaciano sosteniendo que Dios no negaba a nadie su perdón. Entre quienes apoyaron al Papa Cornelio se encontraba San Cipriano, obispo con quien guardaba una amistad que respaldó su postura contra Novaciano. Lamentablemente San Cornelio no sólo tuvo que sufrir por esta causa. Eran tiempos de la sangrienta persecución organizada por el emperador Decio. El Papa Cornelio fue enviado al destierro y murió decapitado en el año 253. Del mismo modo también Cipriano, obispo de Cártago, sufrió la persecución de Decio y después la del emperador Valeriano. Este fue condenado a muerte por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses y por resistirse a la prohibición de celebrar la Eucaristía y administrar sacramentos. Él al oír su sentencia exclamó, gracias sean dadas a Dios y fue decapitado en septiembre del año 258. Vamos a pedir la intercesión de San Cipriano y de San Cornelio para que nos den la valentía y la fortaleza que ellos tuvieron de jamás renegar la fe, de jamás renegar de Cristo, de que Cristo está en la Eucaristía, de que la iglesia católica a través del sacramento de la reconciliación puede perdonar los pecados. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su santa presencia. Padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo y todo será renovado. Envía tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu fortaleza. Aumenta nuestra fe, Espíritu de Dios. Renuévanos en esta mañana. Haznos valientes para anunciar el Evangelio. Ven Espíritu Santo, transfórmanos. Llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitación a la alabanza divina con el Salmo 94. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueo y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Todos estos que ciñen llameantes laureles han venido del fondo de la tribulación. Todos estos lavaron sus vestidos de boda en los ríos de sangre del Cordero de Dios. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son las gentes con hambre que jamás tendrán hambre. Los sedientos que nunca sentirán ya la sete. Los abreva el Cordero con el agua de vida. Los asumen su muerte, resucitan con él. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Han venido del llanto para ser consolados. Han salido del fuego y han buscado el frescor. El Señor les enjuga con sus manos las lágrimas. Con sus manos le guarda contra el fuego del sol. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 142, versos del 1 al 11. Es la lamentación y súplica ante la angustia. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Cántico tomado del libro de Isaías, capítulo 66, versos del 10 al 14a. Consuelo y gozo para la ciudad santa. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río, la paz. Festejad a Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ella llevaste luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encresiva, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Salmo 146. Poder y bondad de Dios. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los jarretes del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura breve Tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 5 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha. Repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosan en proporción nuestro ánimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve Los justos viven eternamente. Los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa. Viven eternamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los justos viven eternamente. Cántico evangélico Oh muerte preciosa, que compra la inmortalidad al precio de su sangre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muertes, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Oh muerte preciosa, que compra la inmortalidad al precio de su sangre! Preces Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y, al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te presentamos la Iglesia Católica, Señor, al Papa y sus intenciones, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, a todos los seminaristas, y también te pedimos por nuevas vocaciones. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, por la intercesión de los santos mártires, te pedimos por la salud de Ingrid y Meregildo, para que tú sigas obrando en ella, Señor. Y si es tu voluntad, ella sea sanada de esa enfermedad que tiene. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te presento a Angelina y su familia. Permite que ella pueda operarse y que todo salga bien en la cirugía. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te pido por la salud de Glenis Tapia, por la salud de todos los enfermos de cáncer y de COVID, por la salud de Fernando Castillo, por la salud de Isabel y Doña Agustina. Ten misericordia de cada uno de ellos, sánales, fortalécelos en la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, Señor, te seguimos pidiendo por la salud de Juan Joaquín Pérez, José Aníbal Martínez Berroa. Ten misericordia de ellos, concédele la sanidad. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te presento a María Victoria y su familia. Dale fortalezas en este momento y acoge el alma de su hermano que falleció. Dale el eterno descanso. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Te seguimos presentando, Señor, también la recuperación de Sonia, las intenciones de Pilar Merán. Te presentamos, Señor, también a Limari, para que ella se pueda recuperar pronto. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te seguimos presentando las intenciones de Ivetsavé Chacón y su familia. Te presentamos también la familia Luciano Erasme, Taveras Erasme, Cuevas Martínez. Bendícelas y protégelas. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Te seguimos presentando, Señor, por la intercesión de los santos mártires, la familia de María Elena Payano y sus intenciones, la salud física y espiritual de Paula Contreras y Blanca Eugenio. Eugenia, te pedimos también por la conversión de Leopoldo en Manuel. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te presentamos a Yandere y Velázquez. Sánala y libérala. Te presentamos también la familia de Camila, que está interna. Ten misericordia de ellos, que se puedan recuperar, que su salud se pueda restablecer. Conforme a tu santa voluntad, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te presentamos las intenciones de todos los suscriptores de este canal, las que han quedado en lo más profundo de nuestro corazón. También, Señor, te presentamos todas las intenciones que colocan nuestros hermanos en los chat del Evangelio, del Rosario, de la Novena, de estos laudes, para que en tu infinita misericordia, si es tu santa voluntad, sean concedidas. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, te presentamos la comunidad bajo el manto de María Santísima, la Fundación Fudecami, y el Padre Elvin de los santos y su ministerio. Bendícelo, llénalo de tu paz, de tu amor, de tu sabiduría. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo, como abnegados pastores y mártires intrépidos, a los santos Cipriano y Cornelio, concédenos por su intercesión, fortaleza de ánimo y de fe, para trabajar con empeño por la unidad de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta oración de la mañana. Laudes, que Dios les bendiga, les guarde, les proteja en este día, y que recuerden algo muy importante, que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.